Una veredita alegre Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cuculí se ríe y la ventana se agita Cuando por esta vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en tu naranda reluce la cerada la taranda Me lleva hacia los aguanes y a los patios encantados Me lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que te arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o del sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en tu naranda reluce la cerada la taranda Y en tu naranda reluce la cerada la taranda Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en tu naranda reluce la cerada la taranda Y en tu naranda reluce la cerada la taranda Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!